Muy buenas a todos y bienvenidos a Rome2 Total War, la campaña con Macedonia. Estamos asediando aquí la ciudad de Petra y la guarnición de los ejercios ha decidido presentar batalla y salir a la lucha. Este ejército que tenemos aquí reforzando el asedio, lo que lo cayó mal, pensaba que estando donde me pusiera rodeando la ciudad iba a acudir, pero no tiene que estar dentro del radio de este y no me lo coge, por lo tanto va a luchar este ejército solo. La vamos a luchar y os voy a explicar por qué. En vez de retirarme voy a continuar el combate y vamos a intentar desgastarlo lo máximo posible. No tienen proyectiles, tienen turióforos, tienen falange de picas, tienen muchísimas picas. Egipto es impresionante toda la pica que tiene. Aquí tiene hoplitas, hoplitas, falanges, todo pica y falange. Pica, falange, pica, falange. Interesante la juarnice en Egipto. Y vamos a utilizar a nuestros mercenarios, a los honderos, a los peltastas, para hacerlos trizas todo lo que podamos y escaramucear al máximo. La infantería la vamos a dejar muy retrasada porque no voy a presentar batalla. A lo mejor si enganchamos alguna unidad sola sí, pero si no, no. Vamos a luchar, vamos a luchar esto. Bueno, pues ya estamos aquí en el campo de batalla y defensas. Soy yo el defensor. No lo había pensado, tema defensas. Creo que en este caso no nos va a interesar porque nos va a entorpecer más que otra cosa. Vamos a tener que movernos mucho. Así que... Ah, por cierto, es cierto. Tenemos también caballería aquí de jaramuza. Vamos a ver cómo presentamos esto. Los peltastas. Vamos a intentar ponernos por los flancos. Y la infantería, como os he dicho, pues vamos a tener mucho cuidado con ella. Si la pudiera esconder, estaría muy bien. Estaría muy bien si la pudiéramos esconder. Vamos a ver por aquí. Y el general también, perfecto. Pues vamos a hacerlo aquí, en este bosque. Y estas que van a ser las tropas que van a combatir o que pueden moverse rápido como la caballería, pues vamos a dejarlas desplegadas al frente. Vamos a comenzar la batalla y vamos a ver el ejército que tiene Egipto. No puedo ver sus estadísticas, así que esto me da igual. La verdad es que pinta chulo Egipto. Aquí vemos tiboróforos, piqueros del Nilo. Uy, qué chulos están estos, ¿no? Van como unas... como unas hojas atrás colgadas. Hacen de olivo o palmeras, no sé qué son. No sé si son históricos, pero la verdad que están muy, muy chulas. Bueno, seguimos avanzando por aquí, por la formación. Aquí tienen otro tipo de picas. Estas son la falange, falange básica. Pero en este caso de Egipto, que recordemos aquí es helénica. Es el Egipto helénico. Pero aquí tenemos más soplitas, soplitas, soplitas. Y falanges de picas. Como veis, es una guarnición que para defender es buenísima. Pero claro, con Egipto imagino que tendrás que tener también generales con proyectiles para que puedan complementarse con proyectiles y básicamente con infantería... con infantería... cuerpo a cuerpo de espada. Vamos a seguir avanzando nuestros proyectiles. Vamos a darle triple, que lleguen antes. Y vamos a preparar las otras caballerías para atacar a los rezagados. O sea, a los rezagados, sí, a los que huyan, a los que pongamos en juego. Es más interesante, yo creo, atacar a los piqueros que a las falanges porque van a aguantar más. Y vamos a ver si van haciendo bajas. Aunque también tienen. Ahí vemos que nos cargan. Vamos a ponerle el modo de escaramuza. Aunque no funcione demasiado bien. Estas tropas, no sé si lo tienen. No, no lo tienen activado. Se lo vamos a activar. Aquí le están tirando a los suróforos y también le están haciendo mucho daño. Aunque están gastando ahí con bastante munición. Vamos a intentar dañarlas lo que podamos. No tienen proyectil. O sea que... muy bien. Vamos a intentar hacerles un buen fuego. Pero bueno, pero bueno. A esto me refería. ¿Veis? Funciona muy mal este modo en el Rome. Los he mandado a atacar. No sé si es que se quedan atontados. Quizás que esté demasiado acostumbrado a Warhammer. Mucho cuidado. Ahora ya no me fío. Ah, estos sí que tienen. Claro, los suróforos sí que tienen. Cierto, cierto. Como acordaba yo. Vamos a tirar de las picas, sobre todo. Y así podemos dañarlas un poquito sin que nos hagan bajas. Bueno, ahí van muriendo. Diez unidades. Diez unidades. Ahí está el general. Me interesa... Pero nada, nada, eh. Vamos a poner esta visión mejor. De hecho, se os están acercando mucho ya, eh. Y estáis ahí quietos. Voy a quitarles el escaramuza. No te puedes fiar, no. Entonces espero que estén tirando bien. No la vamos a ganar, pero en cuanto haga otra munición pues me tendré que retirar. Estamos haciendo mucho daño a su general. No se retira, eh. ¿Por qué no funciona el modo escaramuza? Se retira, pero se retira fatal, eh. Se retira muy mal. Bastante mal, sí. Vamos a seguir escaramuceando. Su general debería morir en breves. Vamos a ver por aquí. Uy, este lo hemos dejado reventado. Este ya sí que lo he utilizado aquí. Podríamos atacar bien. Aquí nos retiramos otra vez. Y vamos a seguir tirando proyectil con los honderos, que son los que tienen que hacer bastante daño. Ahí le están pegando las picas, van haciendo bajas y no nos podemos descuidar. Y aquí, pues tampoco. Estos peltastas sí que los vamos a utilizar para atacar. Y estos, pues no. Vamos a estirarlos un poquito para atrás. Podríamos luchar ahí. Que tampoco nos interesa demasiado. Bueno, los peltastas están persiguiendo. Bueno, los que tienen que hacer daño son los honderos ya. Veis, ya han entrado en cuerpo a cuerpo. Funciona fatal el modo de escaramuza, pero fatal. Muy, muy, muy mal. Esto, si queréis coger facciones tipo los esteparios, rossolanos, hordas de las estepas y demás, pues lo vais a tener bastante complicado por lo que estáis viendo. No funcionan nada bien. Claro, de aquí me los va a sacar locos a estos. Camellos, moveros. Bueno, vamos a matar los que podamos. Bueno, a ver que se pongan todos en posición de tiro. Activamos esto. Vamos a ver el daño que pueden hacer. Odio este consejero, eh. Mira que lo tengo desactivado, pero no para de salir. Bueno, van haciendo daño poco a poco. Venga, otro anda nada más. Son tropas que no estarán para defender su ciudad. Vaya, aquí nos han pillado las unidades y esta caballería no la vuelven a pillar. Hay que estar moviéndolas constantemente. El general está aguantando lo que no lo sabe ni él. Lo que está aguantando. Y a mí, sin embargo, en las primeras andanadas me lo matan. Pero bueno, así es el mod. Seguir presionando. Sus falanges. No, este no. Este hay que retirarla para atrás. Bueno, ahí veis que van bajando, van cayendo y al general suyo le quedan 12. Le hemos matado a otros 10. ¿Cuánto habéis matado? 35. Poco, pero bueno. Lo que hay. Podríamos hacer alguna carga o alguna unidad debilitada. Lo malo es que tienen todavía bastante fuerza. Y la batalla, aunque ha subido un poquito la barra, va a ser imposible de ganar. Así que lo que mejor podemos hacer es retroceder. Los mapas son mucho más grandes que los del Warhammer. Y bueno, con el Troya, por lo que estoy viendo ya, los fans del Rome 2 van a estar satisfechos. ¿Cuál va a ser la pega? Que de momento Warsos no vamos a tener. Con el Warsos podríamos sacar algún mod interesante. Pero no hay Warsos porque Epic no tiene Warsos. Así que mínimo vamos a tener que esperar un año. Ahí está el problema. Pero bueno, veremos lo que pasa. Hay que sigan lanzando. Eso es darme el lateral. Que nos proteja el escudo y aquí están luchando. Yo creo que aquí incluso les puedo eliminar esa unidad. Los bomberos prácticamente han gastado munición. Es que iban a entrar en combate estas falanges. Puede que podamos hacer alguna carga antes de retirarnos. Y el general creo que lo ha matado, pero no me ha avisado. No. No. Bueno, los sonderos han gastado ya munición, ya no podemos hacer más tiros de precisión. Esto no es así. Y esto también. Bueno, y si por lo menos cerramos esto de aquí. Bien. Esta falange está prácticamente entera. Bueno, esta era mi estrategia. Aquí se ha quedado otra falange. Y no es así que no vamos a poder cerrar. Aquí sí que hemos cerrado una unidad más. Y los sonderos han quedado ya sin munición. A ver, bajas, 70-89, 82-80. Bueno, se hemos dejado bastante dañados. Los tenéis encima, así que retroceder. Y nos vamos a retirar del combate. Estos piqueros del Nilo son 99. Quizás aquí sí que podamos hacer algo. Vale, aquí nada. Eso aquí nos podemos retirar. 90. Vamos, ya no tiran más. Hemos terminado. El TASTA es bueno. Bueno, eso es su función también. Están volviendo locos porque los estoy rodeando por todos lados. Aquí están las cargas. Seguramente se rindan. Efectivamente. Es una unidad que le hemos dejado aquí aislada y que no la vamos a cargar y no va a volver a luchar. Lo malo es que el asedio lo vamos a terminar aquí. Porque no vamos a poder cerrarle todas las unidades. Vamos a dejarlo. Vamos a matar todos los que podamos ahí. De hecho, a ver si lo podemos eliminar en la ciudad. O sea, la ciudad, perdón. La unidad. Y podemos intentarlo aquí. Pero ya estas son muchas tropas para intentar cerrarlas. Vamos a intentar coger los rezagados. Estas tropas de aquí podrían luchar. La verdad es que podrían luchar, pero me iban a ganar. Recordemos las estadísticas. La verdad es la de triple. Es una falange. Y vamos a luchar. Perdón, vamos a poner play. Vamos a luchar aquí. Imagino que si la rodeamos entera, la moral también se le irá para abajo. También recordar que el ejército que tenemos entero es mercenario. Le estamos haciendo buenas bajas. Y una carga ahora de caballería. Vamos a ponerlo en cuña. Cámara cinematográfica. Pero primero, mandamos carga. Creo que haya sido demasiado efectiva esta carga. Bueno, y le ha dado la vuelta a las picas, eh. Cuidadito. Pues esta sí que está aguantando, eh. Mira que los del Nino no aguantaron. Creo que estaban bien rodeados. Están aquí aislados y están aguantando los tíos. Ahora sí, está comiendo la carga por la espalda. Y ahora sí que se están retirando. ¿Veis lo importante que es la moral y las cargas? Muy importantes. Ya están huyendo. Ahora vamos a matar todos los que podamos ahí. Que nos capen. Cuidado que hay otro ejército. O sea, perdón. Unas falanges. Mirad, qué bonitas son. De Egipto. Lo que estoy diciendo. Cuidado a la caballería que se está motivando mucho. Vale, 20. Todavía le quedan 20. Podemos intentarlo. Pero ya no tenemos tantas tropas, eh. Y va a ser un poquito arriesgado. No, esto ya no. Voy a intentar. A ver, son pentastas mercenarios. Pero tampoco es cuestión de perderlos. Vamos a darle triple. Y vamos a ir retirando las unidades. Que ya han hecho su labor. Ya no nos queda nada. Y efectivamente, claro que ha sido derrota. Pero no ha sido derrota. Mirad. He perdido prácticamente nada. Las unidades que os he dicho. Pues que se han quedado en el modo de escaramuza. Y le hemos hecho mil bajas. Le hemos borrado a la unidad general. Le hemos borrado algún picero en hilo más. Un par de turióforos. Y algunas unidades de falange que se habían quedado aisladas. O sea que muy bien. Lo acabamos de dañar bastante para el asedio. Si... O sea, nos van a romper el cerco. Pero da igual. Porque yo voy a volver a asediar. Con el ejército de arriba. Seguramente. Y vamos a poner otra vez bajo asedio. Si me meto a intentar asediar a esta ciudad. La voy a perder estrepitosamente. Esta ciudad no se puede tomar con estos dos ejércitos. O sea, duda está mucho que podamos luchar asedios cómodos con este mod. Ya visteis que intenté uno en rodas. Y no tenían gran cosa. Tenían guarnición y poquito más. Y costó una barbaridad. Y perdimos. 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 Es muy difícil. Hacen mucho daño. Son muchas tropas en pantalla. No podemos dar control a la IA. Es muy complicado en este mod los asedios. Así que vamos a intentar hacer esta forma. De tener ejércitos asediando. Y si salen. Pues vamos a luchar contra ellos. Para desgastarlos. Bueno, investigación completada. Muy necesaria. El tema de la investigación aquí militar. Hemos avanzado en la táctica y la flexibilidad. Ahora estamos mejorando el tema de las armas. Más aún. Sería 10 y 10. Ahora el combate de ataque y defensa. Y creo que sería ya la última mejora. No. Aquí hay otra más. Tácticas avanzadas de caballería. Que nos daría más 10% a la melee de ataque de todas las unidades. Y más 10% de igual manera en defensa. Bien, 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 bien. Perfecto. Pues tengo que hacerlo. Porque vienen guerras. Navatea, por cierto. Bandidaje. Dita sea. He salido por aquí en Navatea, ¿no? Es esta provincia, sí. Vale. Me estaban intentando pedir la paz por aquí los de Saba. Pero los he rechazado. O sea, Saba. Sí, Saba y Araba. Los dos. Es que se me han parecido. Vamos a ir a atacar aquí esta ciudad. Que también es amurallada. Bueno, también no es amurallada. Así que nos puede dar más problemas. Damos el orden público. Está bastante bien. Vamos a meter... Pues... Me interesa el tema de la comida bastante. Y aquí vamos a hacer lo que son granjas. Aquí no hay ningún recurso en especial. Nos vamos a hacer con todas. Así que bueno. Podríamos poner por aquí más granjas. Y por las otras le ponemos algún templo o algo por el estilo. Estas parece que están vacías. Vamos a ir hacia Masgat. A ver si hay ejércitos enemigos por ahí. Vamos a avanzar los espías. Muy importante la visión. Parece que no. Vale. Vamos a mover este hacia Xarax. A ver qué tenemos por ahí. Bueno, no llega con la visión suficiente. Y este lo vamos a tirar al mar. No en sentido literal. Sino para que viaje. Cruzando por aquí por el... Por el Índico. Porque este ya es el Índico. Esto sería el Mar Rojo. Vale. Y vamos a ver si hay por aquí alguna novedad. El Reino de Arava también ha entrado en guerra con los Seleucias. Que por cierto, están en guerra contra todos. Y se están muriendo de hambre los pobrecillos. Eran nuestros vasallos. Pero me atacaba Roma. Y me atacaban prácticamente todas las facciones. Y los defendían en esa guerra. Y nos tuvimos que retirar. Por cierto, lo que se ha completado es la irrigación. O sea, y ahora estamos investigando esto. Vale. Entonces, ¿me dices que puedo mejorar mis granjas más aún? Vale. Vamos a hacer esto. Me está diciendo... Sí. A ver, vamos a meterle por aquí más cosas. A ver que puedo mejorar. Tema granjas. Del Minion ya me pide. Subirlo a otro nivel. Y se lo vamos a subir. Lo que no sé es lo que vamos a hacer. Tenemos el templo aquí de Fastios. Tenemos Odeon. Que es una especie de... Pues... Como el anfiteatro que teníamos en el Roma Vanilla. El cuartel podríamos subirlo para el tema de la guarnición. Y en Del Minion podríamos meter más guarnición. Que estamos muy cerca de Roma. Así que vamos a meter... Sí, vamos a meter más guarnición. Y ya haremos granjas donde se puedan hacer. Tema de orden público está muy bien. Por aquí no podemos construir más granjas. Vale. Por aquí a ver qué ha pasado. Nada. Voy a estar una ojeada. Bueno, los imperios más o menos siguen definidos. Nosotros... Pues estamos cogiendo a buen ritmo tierras. Y el problema gordo está aquí. En Roma y Masilia. Que son los que nos van a dar los... Los principales gebraderos de cabeza. También se están poniendo fuertes los etanos. Vamos a ver si tienen algún tipo de guerra con los del continente. Parece ser que tienen con los raeteos. Y los raeteos a su vez tienen guerra pues... Con medio mundo. Vamos a mirar por aquí si hay algo. Ya van quedando muy poquitas facciones. Y eso me gusta porque esto está cada vez más interesante. Vale, vamos a volver a reiniciar el asedio. Vamos a ver si nos han llegado más mercenarios. Parece que solo tenemos... Infantería ligera. Bueno, podríamos tirar las jabalinas. Y bueno, no tienen mal ataque. De melee. Bueno, y tampoco bueno. Mejor que un hondero pero tampoco te creas. Vamos a contratar un par. Vamos a volver a iniciar el asedio. Y pues creo que ha recuperado otra vez el piquero. O no lo ha recuperado, no lo sé. Puede ser que no lo haya recuperado. Aquí sí que tiene unidades dañadas. 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18. Y creo que antes tenía 20. Me parece que no, que no ha recuperado... Creo que no ha recuperado sus tropas. Pero bueno, todo puede ser. Estos de aquí no tengo nada de proyectil. Pero bueno, podríamos luchar si hacemos esa batalla así. Podríamos esconderlos en el bosque a las otras tropas y atacar luego cuando estén muy desgastados con la infantería. Vale, estos son jabalinas. Y estos son lanzas simples, ¿verdad? Mercenarios árabes. Bien. Vale, pues vamos a poner bajo asedio también esta ciudad. Esta unidad no sé cuál es, pero no tiene mala pinta. O sea, esta creo que nos va a presentar más dolores de cabeza. Y esta... La vamos a poner aquí y a ver si puedo ponerla... Esto es lo que quiere poner. En emboscada, pero no. Parece que no me deja. Bueno. Pues poco más podemos hacer por aquí. Porque las guerras principales las tenemos hacia el este. Se está moviendo mucho por aquí Noxos. Y a ver qué va a hacer. Porque no sé si tiene guerra con los Getas. Porque los Getas tienen guerra con medio mundo. Pues no, no tiene guerra con los Getas. Tiene guerra con Egipto. Tiene guerra con el Selucida. Con Atenas, evidentemente. Con Migo. No, no tiene guerra. No sé si lo tengo puesto, pero vamos a ponerlo. Que vayan aquí. A ver si ahora que tiene menos guarnición... Bueno, menos guarnición. Ya veis. Todos los ejércitos. Más la guarnición de la ciudad. Ahora que parece que está mandando más flota por aquí. A ver si puede Atenas cargarse unos cuantos ejércitos y entrar. Vamos a ir viendo qué pasa. Bueno, y no hemos tenido que esperar mucho más. Han salido rapidísimamente. Ni siquiera han dejado construir equipamiento de asedio. Nos están atacando. Nos salen con todo. Vamos a ver qué tal son estas tropas. Tenemos dos ejércitos. A ver. Bien, es cierto que tengo mucho turióforo. No tengo tropas de élite y estas tropas nos van a dar problemas. Tengo picas dañadas. Tengo plitas espartanos. Bueno, confío en ellos. Tengo plitas. Confío en ellos. Pero y Koi son peores. Pero bueno, a ver qué tal se comportan las balistas. Si le damos automático ganamos de calle. Imagino que... No sé, no sé qué puede pasar porque es la IA y ya sabéis en el estado en el que está este mod. Así que vamos a ver si no nos da una sorpresa. Esta unidad, no sé si es lanza o es que tira proyectil y se va para atrás. O sea, se va para atrás, perdón. Saca espadas. No lo sé. Lo vamos a descubrir ahora mismo. Bueno, voy a hacer un corte para que no os comáis la carga y volvemos ahora mismo en el campo de batalla. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a ver por dónde viene el ejército. A reforzarnos por aquí detrás. Y podemos desplegar defensas. Lo que sí podemos poner, estoy viendo aquí, es unas barricadas. Nos sacan menos equipamiento de asedio ahora. Creo yo. Por lo menos de barricadas en las ciudades tenemos más. También tiene sentido. Y vamos a proteger lo mejor posible a nuestras catapultas. Vamos a poner por aquí unas pocas estacas más. Que se frenan aquí con piedras. Vamos a colocarlas bien. Y si quito esto... Me molesta lo de empezar batalla. Pero bueno, ahí está. Vale. Ponemos más piedras. Más piedras. Y por aquí más piedras. Los pozos y tal. Pues no sé si meterlos. Voy a poner por aquí algunas trampas. Aunque tampoco sea un ejército que me dé miedo. Lo que me da miedo es las estadísticas. Soy muy pesado. Lo estoy repitiendo constantemente. Pero quiero que todo el mundo llegue en el momento que llegue al vídeo. Pues sepa la situación del mod. Voy a poner... ¿Por qué no? Por aquí también unas bolas de fuego. Por si acaso podemos tirarlas. Y aquí, venga. Vamos a meter... Pues también unos campos de... Unos pozos de brea. Vale. Nos vamos a poner los pinchillos. Vamos a ponerlos por aquí. Y ahora... Pues tenemos que tener también nosotros mucho cuidado. Ejército. Vamos a ponerle una formación típica. Doble línea estaría bien. Pero lo que debemos hacer es... Excluir. Efectivamente excluir a la... A las balistas. Ponemos por aquí balistas. Y ponemos por aquí más balistas. Bueno, aunque esto es un poco libre. Vamos a poner aquí... Estos son... Elliotes. Estos son... Jabalina, ¿no? Sí, son jabalina. Vale. El arquero me lo lleva al otro lado. Vamos a posicionar las picas. Por si tuvieran que defender aquí. Seguramente van a cargar de frente. O sea que sí. Podemos ordenar a los hombres que... Directamente suelten las... Las balistas. Y que defiendan. Vamos a tener las picas siempre... En el centro. Yo creo que es lo mejor. Vale. Los espadacios ligeros por los laterales. General. Atrás. Que ya sabéis lo que pasa luego. Y vamos a darle a comenzar la batalla. Vamos a ver el alcance que tienen. Pues tienen bastante alcance. Y lo que yo quiero ver son... Las tropas estas que llevan. Tan grande número. Es bonito el ejército, ¿eh? Es muy bonito. Vamos a quitarle esto. Bueno, y ahora voy a los refuerzos. Y creo que son estas. Las que llevan... En gran número. Muy bonito este ejército. Ahí tenéis. Muy bonito, sí. Aquí tiene unos espadachines que son los Travagans. Esto creo que ya nos enfrentamos a ellos. Espadachines nobles. Imagino que este será el general. La verdad es que no pintan nada mal, ¿eh? Estos reinos del desierto. O de oriente. No sé si estos serían de oriente. Creo que... No sé si entra alguna de estas facciones en DLC. Que es el único que me falta. El de los reinos del desierto. Los demás los tenemos todos. Bueno, mentira. Y el de imperio dividido también nos falta. Vamos a tratar de venir rápido aquí. Y que nuestras balistas tiren a discreción. Vamos a tirar los espadachines nobles. Que eso nos puede dar bastantes problemas. Más que los proyectiles. Vamos a ver si vemos caer alguna piedra. Ahí viene. Y algo de daño hemos hecho. Queda ahí la prueba patente. 119, 122. Y algunas líneas de aquí atrás también hemos dañado. Vamos a acercar esta caballería escaramuza con mucho cuidado. Los espadachines de hierro los vamos a utilizar para pegarle fuego a los campos de brea. No, 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 no. Perdón. Este es de jabalinas. Este ejército le va a costar un rato llegar. Bueno, si se quedan esperando por mí, mejor. En cuanto estén cerca de las balistas, no sé si me las van a romper, ¿eh? Vamos a ordenarles que se vayan para atrás. Mirad cómo se posiciona la IA cuando nos detecta. Y mientras le seguimos tirando por aquí a los espadachines nobles, aunque no le estamos haciendo demasiado daño. Esto que está haciendo nos está viniendo muy bien porque nos va a permitir posicionar. Hemos pegado fuego a la brea, pero es que le da un poco igual. Se está quedando quieta ahora, inexplicablemente. Vale, aquí ya le han pegado fuego, pero no, no viene. Lo estoy reventando. Es porque me está tirando con los arcos. Vamos a tirarle a nosotros también. Aquí estamos reventándolo por el lateral, pero como no se quiere mover, yo le sigo tirando. Problema ninguno. Bueno, las catapultas están yendo un poquito. No se de que tienen al melee. Los arqueros suyos están sufriendo y por aquí por el lateral también están sufriendo. Está haciendo bastante el estúpido la IA, aunque digan que la IA está mejorada. La IA no la pueden mejorar mucho más, o al menos estos mods están muy limitados. Porque veis, aquí está haciendo bastantes cosas mal. Tengo yo artillería y él se está quedando muy estático. Aunque tenga proyectil, tengo artillería. Debe de venir a por mí. Vamos a avanzar a nuestros proyectiles. Esto que se viene para adelante. Aquí lo estoy destrozando. Pero no os quedéis peleando. Que nos revienta. Bueno, y aquí nos los pillan. Bueno, aquí no tenemos en modo Jaramusa, pero si lo tuviéramos, lo podríamos poner por si acaso. Vamos a ver dónde están tirando estos arqueros. Pues a la unidad de proyectil, ya hemos dicho. Están cayendo las flechas. Y ya están viniendo. Bueno, hemos agotado casi toda munición. Está muy bien. Nos está reventando ahora su general. A los mercenarios. Espero que no se rompa. A ver qué pasa con el general. Y a ver qué pasa aquí. Estamos persiguiendo a espadasiles ligeros. Necesito este menú. Lo siento mucho si es menos cinematográfico. Bueno, esto lo vais a ver. Esto quiero que lo veáis. Aquí se están acercando los dos ejércitos, posicionándose uno enfrente del otro. La guarnición que ha salido a combatir son buenas tropas. Y están chetadas. Bueno, están avanzando todos porque yo estoy haciendo por aquí cosas para que se meta allá por otro lado. Ya veis la diferencia de fuerza que tienen respecto a mí. Vale, aquí hemos ganado el combate. Y aquí lo que voy a hacer es posicionar a todos estos aquí. Vamos a ponerlos atrás. Las jabalinas aquí están haciendo mucho daño. Y aquí están entrando algunos en combate. Vamos a meterle la habilidad general. Y esto... Ahí, pensaba que se me había quedado pillado. Y estos arqueros, aunque son buenos, los vamos a retirar porque no quiero bajas innecesarias. De hecho, los peltastas reales los vamos a poner ahí a reforzar. Aquí traemos los turóforos para reforzar. Aquí este flanco también. Y estos mercenarios vamos a intentar meternos ya por la espalda del enemigo. Vámonos a la batalla aquí en el frente. ¿Veis? Esto como inutiliza mucho a la IA. Han traspasado solo unas poquitas unidades. Y la estamos intentando aguantar aquí con nuestras tropas. Aún así nos están haciendo daño. Bastante daño. 29-100. Bueno, bastante daño. Daño aceptable, está bien. Vamos a mandar ahora sí al general para adelante. Me van cayendo algunas flechas. Y aquí, combate ganado. Vamos a reforzar. Los turóforos tienen mulo de escudos. Y lo vamos a ir avanzando. Estos son honderos. Alguna piedra están pegando aquí y alguna baja están haciendo. Y bueno, aquí está el combate. Están pegando duro ahí. Vamos a reforzar por aquí. Y vamos a mandar cargar al general por la espalda. Pues al mismo que está cargando. Y estas unidades que están aquí sin hacer nada. Por ejemplo, estas picas que se den la vuelta. Estas unidades que se vengan por aquí. Vamos a ver qué tal aguantan los turóforos. Vamos a utilizar estos para reforzar. Estos cargar por la espalda. Y estas dos también por la espalda. Bueno, aquí el problema. ¿Nos han quedado rezagados esos? Bueno. Creo que nos han enganchado alguna unidad esta de caballería que se vuelve tonta. Y vamos a ver qué tal aguantan aquí nuestras tropas en los combates. Vamos a hacer avanzar estas picas. Aunque mucho cuidado porque están entrando más por aquí. Así que no. Mejor no. Aquí sí que nos han roto un poco más la línea. Y aquí no sé qué están haciendo. General está cargando bastante bien. Bueno, aquí los tenemos muy rodeados. Ahí veis. Los espalachinos con tureo. De hecho, vamos a quitarles muros de escudos. Porque mantienen mucho la posición. Y esas están ya superadas, salen superadas y se dan a la fuga. No le quedará mucho tampoco a este ejército por aquí. Así que vamos a avanzar. General, ¿qué tal va? Bien. Aunque mucho cuidado que puede morir igualmente. Ah, esto es un general, ¿eh? Mucho cuidado. Se nos quedan delante mirando. ¿Veis que aquí ni siquiera se están atacando? Bueno, sí se están dando ahí. Se están tirando alguna lanza, pero vamos. Nada. Ahora sí. Vamos a hacer bajar las picas aquí. Le vamos a cargar por aquí con las unidades mercenarias. Bueno, las picas no sé qué están haciendo. Tendré que posicionar yo manual. Mirad, mirad eso. Esa animación no la había visto en mi vida. ¿Habéis visto eso? Darle para atrás al vídeo. Acaba de mantenerlo en el aire metiéndole un lanzazo por la boca. Increíble, ¿eh? Esa animación no la había visto nunca. Buenísima. Buenísima eso, ¿eh? Nunca, nunca la había visto. Eso sí que ha merecido la pena, ¿eh? Si es de este mod, oye, chapó esa animación. Vamos a desplazar un poco más adelante las picas. Vamos a ver cómo va por aquí el combate. Que no le estamos haciendo mucho caso. Pues bastante estancado. Son tropas que aguantan mucho. Vale, vamos a seguir cargando. Y las nuestras también están aguantando, pues están en defensa. Vamos a avanzar. Estas picas tampoco están peleando. Bueno, aquí hemos ganado. Aquí también. Buenísima esa animación. Buenísima. Bueno, ¿qué queda? Vamos a ver lo que queda. Vamos a movilizar por aquí estos soldados. Y vamos a terminar con sus unidades restantes. Aquí nuestro general pone en fuga. A las pocas que les graban ya aquí atacando. Por si acaso, vamos a hacer una cosa. Y espérate tú. Que lo estaba viendo, ¿eh? Digo, espérate tú que no me hayan reventado. Siete. Estas entraron a melee sin darme cuenta. Vamos a meterlos a... A coger sus balistas. Bueno, de momento ahí pone dos de cuatro operativas. Aquí de hecho no veo a nadie colocado. En las demás sí que se han colocado. Bueno, veremos a ver. Solo queda esta unidad. Y prácticamente habremos conquistado la ciudad. Porque ya no tendrán con qué defenderlo. Le vamos a continuar, por supuesto. Para acabar con todos estos. Que no puedan retirarse. Y meterse dentro de la ciudad. Y nos vamos a hacer con otra urbe importante en el desierto de Arabia. Pues sí, tiene animaciones nuevas. Lo que pasa es que tenéis que acercar mucho la cámara. Y en el Rome 2, cosa que no va a pasar en el Troya. Pues veis que el combate es demasiado apelotonado. En el Rome 2, por los vídeos que... O sea, perdón. En el Troya. Por los vídeos que he estado viendo. Yo no tengo la suerte de tener la beta. Mi Creative Assembly no me da nada. Somos un canal muy pequeñito. Pues se ve muy bien lo de los combates ahí. Que no son tan cercanos. Se ve muy bien. Y le daremos, le daremos duro. Recordad que el 13 de agosto lo tendremos gratuito. Subiré vídeos, subiré anuncios. Para que no os lo perdáis. Y lo podéis pillar el día 13. Bueno, victoria aquí. Salimos de la batalla. Victoria decisiva. No hemos perdido nada. Imagino alguna unidad por ahí rezagada de proyectil. De caballería y demás. Que nos ha retirado. Y a lo mejor algún espadachín ligero como este. Pero bueno. Le hemos reventado prácticamente la guardición. Si le queda algo, pues lo vamos a jugar en automático. Decisiva. Le han quedado escasas 5 unidades. Los vamos a 6. Bueno, estos no me han dado problemas, la verdad. Los vamos a coger de esclavos. Unos poquitos esclavos para nuestra economía. Nunca vienen mal. Y ahora sí que vamos a tomar la ciudad. Vale, desgaste. Siempre hay que incrementar rangos. El aliado confirma el objetivo de guerra. Ya está Atenas confirmándonos ese ataque ahí. Bueno, Egipto por aquí está sacando general. Y no me gusta nada. Deberíamos tomar Petra con rapidez. Por aquí está pasando hambre de nosos. Por cierto, nos atacó aquí en Salamina. Pero ni lo grabé. Porque eran ejércitos estos pequeñitos. Muy desgastados y tal. Digo, ¿para qué lo voy a luchar? Me preferí luchar en la batalla anterior que habéis visto. Y bueno, por aquí vemos algún ejército. Sí, porque es un general de Atenas. Pero no me parece que vayan en serio. Construcciones, a ver por aquí. Construye bastantes cosas. Bien. Y no hay ninguna novedad al respecto. Sigue la guerra todavía. Los lusitanos cada vez están más débiles. Están retrocediendo. Y por aquí los raeteos acaban de recuperar la cabeza de playa que les habían montado los Ectanos. Sigue más o menos todo igual. El único que está avanzando con claridad es Macedonia. Vamos a tomar a Gran Marip. No perdimos nada. Menos mal. Bueno, no sé si perdí alguna unidad. Pero lo que quería decir es que no perdí la balista. Las balistas eran lo más importante. Lo tomamos. Lo vamos a hacer con esta ciudad importante en el sur de Arabia. Bueno, hoy perdemos un espadachín ligero. Y aquí perdemos un mercenario. No pasa nada. No pasa nada. Vale, vamos a reconvertir esta ciudad. No creo que llegue la guerra hasta aquí. Pero bueno, quién sabe. Tiene murallas. Por si acaso vamos a poner algo de guarnición. Vamos a ver qué guarnición era mejor. Aquí nos metía arqueros. Y aquí nos metía más infantería. Bueno, de momento. De momento nada. Ya veremos luego lo que pongo. Crecimiento, comida. Me pide las dos. Vamos a meterle esta. Que le hemos metido muchas grandes. Y tendríamos que ir ya a por. Masgat, que está aquí. Es la que hemos explorado antes con el espía. Y vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, por aquí no tiene tropas. Me alegro. Y vamos a mantenernos vigilantes por esta zona. Vamos a robarle un poquito de alimento. ¿Por qué no? Y nada más, chicos. Vamos a ir despidiendo la campaña por aquí. Creo que es suficiente. Dejar en comentarios vuestras impensiones. Aún no tenemos habilitado el tema de las encuestas. No puedo interactuar con vosotros directamente. Cuando tengamos unos poquitos más de suscriptores. Pues ya sí que podremos hacer muchas más cosas. Habrá sorteos. Y habrá un montón de cosas que tengo preparadas. Si se da el caso. Y nada más. Muchas gracias por verlo. Suscribirse si no lo estáis. Dadle a me gusta. Dadle a no me gusta. Y nos vemos en la caja de comentarios. Hasta luego.